¿Cómo llegó Lisa Sánchez aquí a Cincinnati a trabajar a nivel corporativo? Pues yo soy originalmente de Puerto Rico y yo estudié en la Universidad de Puerto Rico y mi grado académico es Ingeniería Química y Procter & Gamble, que es la compañía con la que yo trabajo, recluta en la Universidad de Puerto Rico especialmente ingenieros para el área de desarrollo de productos nuevos. Y cuando yo estaba terminando la universidad me interesé mucho en el área de desarrollo de productos más que el área de manufactura, que es lo que típicamente los ingenieros tienden a trabajar en sus primeros trabajos. Y había mucho empleo en el área de manufactura en Puerto Rico, pero como yo tenía este otro interés, estuve aquí en una oportunidad de empleo de verano por tres meses. Me gustó mucho el trabajo y me gustó mucho el sitio, la compañía. Y al próximo año cuando me gradué de la universidad empecé a trabajar aquí y eso fue en el 1989. O sea que de una vez te viniste a Cincinnati, o sea, ya eres una veterana. Yo me mudé de Puerto Rico justo cuando terminé la universidad aquí a Cincinnati para empezar a trabajar con Procter & Gamble. Cuando tú piensas, ese ingeniero químico que soñaba, ¿qué soñaba ese ingeniero antes de tener esta oportunidad? ¿Qué te hubiese gustado ser? Pues yo, cuando estaba estudiando en la escuela primaria y secundaria, siempre tuve mucho interés en ciencias y matemáticas y esas áreas. Pero nunca pensé que iba a estudiar ingeniería, siempre pensé que iba a estudiar otras áreas de ciencias. Tuve un tiempo que tuve interés en el área de antropología, porque también me gusta la historia y las ciencias sociales y pensé que eso era una mejor combinación. Y eventualmente a través de la consejería en la escuela secundaria, pues encontré que ingeniería era un campo de interés para mí. Y dentro de ingeniería, pues ingeniería química era la parte que tenía más, básicamente, desarrollo e innovación, más que la parte más mecánica de la ingeniería. Innovación. Te toca, cuéntame un poco de tu trabajo acá, de innovar, porque sé que estás creando nuevos productos. ¿Qué es lo más importante para ti como mujer latina? Bueno, además que todos los días estarás pensando, innovando, pensando cosas nuevas. Cuéntame esa parte del lado tuyo de innovar, pero de tu trabajo como mujer, ¿no? Como mujer a nivel corporativo. Mi trabajo principal es crear un plan de desarrollo de productos futuros para el área de la compañía en la que yo trabajo, que es el negocio de papel. Y mi trabajo siempre empieza con hablar con los consumidores que usan nuestros productos y entender sus necesidades. ¿Qué es lo que ellos, por qué usan los productos que usan hoy en día? ¿Qué son los beneficios nuevos que ellos están buscando en el producto y cuáles son algunas de las faltas o las fallas de los productos que usan hoy en día? Basado en eso, la organización con la que yo trabajo desarrolla todos los requisitos que queremos para productos nuevos. Y entonces, después que entendemos cuáles son esos requisitos, buscamos soluciones técnicas para esos problemas del producto. Es como un contacto muy humano, ¿no te parece? Hay mucho contacto humano. Todo lo que nosotros hacemos en el desarrollo de nuestro producto está centrado en entender cuáles son las necesidades del consumidor. Tú eres una, además de desarrollar productos, tienes un nivel corporativo bastante alto y te felicitamos por eso. ¿Cómo lograste? ¿Cuál fue el secreto tuyo del éxito para llegar a un nivel corporativo tan alto? Tú ya veo que es mucha pasión, mucho trabajo, pero ¿qué te hace así para todas las que nos estamos viendo, que estamos celebrando tu liderazgo? ¿Qué ingrediente usaste para llegar a donde tú estás? Pues yo creo que parte de los ingredientes que nosotros usamos aquí en cómo evaluamos a los empleados es saber que entendemos y tenemos experiencia y capacidad en el área de innovación en la que estamos. Entonces, el área en la que yo trabajo es un área muy técnica y tener experiencia en el área técnica y tener la habilidad de conectar lo que entendemos que se necesita desde el punto de vista del consumidor con lo que entendemos que se necesita desde el punto de vista del negocio. Porque hoy por hoy el negocio tiene objetivos financiero y de otro tipo para llenar nuestros requisitos y encontrar soluciones en tecnologías nuevas que nos dan una posición de ventaja en el mercado. Que nosotros podemos hacer o llevar los beneficios que queremos al consumidor de una manera más eficiente, más efectiva a través de la tecnología que escogemos. Es unir esas tres cosas lo que en verdad nos hace exitosos. Yo veo también parte de una mujer que deseosa de hablar y con aquella simpatía puertorriqueña y latina que hace brillar en una corporación que de pronto me ves la parte de tecnología. Yo veo a una persona deseosa de conectar la parte humana. ¿Tú sientes también esa parte que tú como humana, bueno como latina que somos, conectamos más o qué te hace tan, cómo lo manejaste? En más de una ocasión me han acusado de ser muy energética y en verdad a mí me encanta lo que yo hago y tengo mucha pasión por el trabajo que yo hago y por la oportunidad de servir al consumidor de una manera mejor a través de nuestros productos. Yo te veo a ti y es como aquellas mujeres que siempre tienen algo que hacer. Es como cuando aquellas cosas que uno saca, saca y hay más talento, más ideas. ¿Tú sientes que tú eras así? Bueno, un poco. Y yo creo que también el tipo de trabajo que yo hago me da oportunidad de hacer muchas cosas diferentes a la vez. Parte de mi trabajo es desarrollar el programa futuro de innovación. Parte de mi trabajo es llevar al mercado los productos que queremos tener en el mercado en los próximos uno o dos años. Y parte de mi trabajo tiene mucho que ver con desarrollar el talento y la gente que tenemos en la organización para que continúen creciendo. Yo siempre veo que detrás de una latina hay muchas latinas. ¿Cómo te sientes tú en esta posición para mentoring y para inspirar a muchas latinas para que trabajen no solamente en la parte corporativa, pero seguir la rama de la tecnología, de las matemáticas, de la ingeniería? Yo hago mucho trabajo en esa área porque es importante para mí. Una de las cosas que nosotros hacemos es que somos sponsors del programa de desarrollo de ciencia y tecnología en estudiantes de escuela superior para que se interesen en ir a la universidad y estudiar en los campos de ciencia y tecnología como es la ingeniería. Y muchas veces tenemos estudiantes de escuela superior que vienen aquí, nos visitan y entienden qué es el tipo de trabajo que hacemos, cómo vamos a hacerlo. Lo otro que hacemos mucho dentro de la compañía es desarrollar las oportunidades para mujeres y mujeres latinas que se interesen en la rama técnica del trabajo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos muchos empleados que están interesados en la rama comercial y tenemos un gran número de mujeres en el área de mercadeo, en el área comercial, pero tenemos menos mujeres en el área técnica y una de las cosas que hacemos es continuar desarrollando y ofreciendo oportunidades en esa área para las mujeres. Para las mujeres, para las mamás como yo que tenemos hijas, la parte técnica es muy importante. Cuéntame esa parte de la parte de programas que has hecho, creo que me has contado de la parte de Univision, que trabajaste en un proyecto de a todo bebé. Cuéntame esa parte. Yo llevo con la compañía 23 años, pero la gran mayoría del tiempo que yo he estado con Procter & Gamble he trabajado en la marca de Pampers. Y la marca de Pampers, por supuesto, son pañales para bebés y una de las satisfacciones que yo tengo de haber trabajado tanto tiempo con esa marca es que nos da la oportunidad de hablar con mujeres jóvenes en un momento muy importante en su vida, que es cuando están teniendo sus hijos, especialmente las que van a ser mamás por primera vez. Y nos da gran satisfacción entender ese consumidor, saber qué es lo que ellas necesitan y ofrecerles productos que en verdad los ayudan a llenar las necesidades de su familia y especialmente de su bebé. Hace dos años estuvimos haciendo un proyecto donde hicimos la innovación más grande que se ha hecho en el área de pañales en los últimos 25 años. Y es un programa que desarrollamos a nivel mundial. El producto que desarrollamos fue evaluado aquí en Estados Unidos, pero también en Europa, en Asia y en África a la misma vez. Y por primera vez pudimos cambiar el producto en todo el mundo en un periodo de 6 a 9 meses. Lo que quiere decir que la primera línea empezó a ser productos guía aquí en Estados Unidos a principios de año y al final del año calendario todas las mamás alrededor de todo el mundo tenían acceso al mismo producto nuevo. Fue un proyecto muy bonito para nosotros. Ya veo la mano de Lisa por esos lados. Lisa, tú eres mamá, tú tienes dos niños. Dos varones. Tienes un esposo encantador que nos conocimos. Este trabajo, ¿cómo nivelas tú esa parte de madre? Pero también yo sé que has vivido en otros países como Japón. ¿Y qué has aprendido de ese viaje? ¿Y qué has incorporado a tu familia y a tu trabajo? Pues para mí es importante no solamente ser exitosa en el trabajo, pero ser exitosa en el contexto personal a través de mi familia. Y mi esposo y yo estudiamos juntos en la universidad. Los dos somos ingenieros químicos. Los dos trabajamos en Cincinnati y los dos para la misma compañía. Y nosotros lo que hacemos es que vemos nuestros objetivos a corto y a largo plazo. Ingenieros. Sí. Y la verdad es que para nosotros nosotros tenemos una serie de principios que usamos para tratar de balancear lo que tenemos que hacer para el trabajo y lo que hacemos en la casa. Y una de las cosas que nosotros decidimos muy temprano en nuestro matrimonio es que nosotros queríamos pasar suficiente tiempo con nuestros niños y ayudarlos a desarrollarse entre personas de buen provecho. Y una de las cosas que hacemos es que no viajamos los dos a la vez. A menos que sea vacaciones o personal, pero por motivo de trabajo. Lo que quiere decir es que tenemos que planificar. Y muchas veces yo he tenido que cambiar mi calendario o mover distintas partes de mi trabajo porque necesitamos que alguien esté en la casa y que alguien esté encargado de los niños. Los niños son todavía pequeños, están los dos en la escuela intermedia. Y todavía necesitan mucho de nuestra ayuda y que estemos ahí para darles apoyo. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un first come first self policy cuando se trata de viajes. Lo otro que hacemos es que nos dividimos el día. O sea, yo estoy encargada de la rutina de por las mañanas. Yo me levanto temprano, le doy desayuno a los niños, hago desayuno para todo el mundo. Marcos se levanta temprano y se va hacia el trabajo mucho antes que yo. Y entonces yo hago lonchera, estoy segura de que estén en la guardia de la escuela. Y Marcos llega a la casa muy temprano por la tarde, a las cuatro ya les está en casa. Cuando ellos llegan de la escuela hace asignaciones, etc. Así que así es que nos dividimos el día. Trabajo de equipo. Trabajo de equipo. En este mes que estamos celebrando la herencia hispana. ¿Cómo te sientes tú como hispana en los Estados Unidos? Como hispana líder corporativa que está innovando, que está creando cambio, que está abriendo oportunidades, construyendo la carretera para muchas de nuestras jóvenes hispanas. ¿Cómo te sientes? Porque estamos celebrando tu liderazgo. Y muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad. Porque estos líderes tenemos que conocer sus historias para motivarnos a nosotras que estamos luchando. Y hay muchas que todavía están por ahí luchando, ¿no? Pues para mí, yo me siento que hemos, en los últimos 20 años, yo he vivido en Estados Unidos más o menos 20 años. Y en los últimos 20 años la comunidad hispana ha hecho un avance muy grande. Yo recuerdo muy bien, yo me mudé aquí en 1989. Y el por ciento de la población hispana en la ciudad de Cincinnati, cuando yo me mudé aquí, era menos de 1%. Y se notaba en la vida de día a día. Cuando uno iba al supermercado, si estábamos hablando en español, Marco y yo, la gente nos miraba como que era un idioma extraño. Y hoy por hoy, nuestro por ciento de la población ha crecido mucho. Y uno oye a la gente hablando español y la comunidad hispana está visible y presente. Pero más importante, hay hispanos en todos los campos. Hay hispanos en el campo de la salud, hay hispanos en los campos corporativos, hay hispanos en los campos de servicio. Y yo creo que la comunidad hispana está siendo una marca muy positiva dentro de la Cincinnati y en general el Midwest. Y eso es novedoso, pero una razón de orgullo para mí, de ver cuánto se ha desarrollado la comunidad y todos los servicios que hay hoy por hoy, por hispanos y para hispanos en la ciudad de Cincinnati. Para concluir nuestra entrevista, yo creo que podemos hablar muchísimo más. La barrera que pudiste pasar, romper y dijiste, ahí tírate, lo logré. ¿Y cuál mensaje tiene para nosotros las mujeres y para todos los hispanos? Yo creo que para mí lo más importante ha sido el balance a través de los años. El hecho de que yo puedo hoy por hoy decir que he tenido una carrera muy exitosa y que me siento muy bien del trabajo que hago y la posición que ocupo. Pero a la misma vez tengo una familia muy exitosa y me siento muy orgullosa de nuestra relación de familia con mi esposo y de mis hijos. Y haber hecho eso a la vez es muy difícil y me siento muy orgullosa. Lograste balancear, pero también lograste tus sueños e inspirar también a todos. Celebrando el mes de la herencia hispana a las mujeres, a los hombres latinos que están impactando en sus trabajos. Creando oportunidades para todos y eso es lo importante. Muchísimas gracias. Encantada. Mucho gusto. Encantada. 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 Encantada.